Hola chicas de ActitudFem, mi nombre es Susi y hoy les voy a dar 5 tips para salir a correr cuando te choca hacer deporte. El primer tip que les voy a dar es que se pongan un límite de tiempo para probarlo. A lo mejor correr no es lo que van a terminar haciendo, hay gente que realmente lo odia y nunca puede. Pero lo que pueden hacer es obligarse a correr por al menos 2 o 3 semanas, 4 veces a la semana. No vas a amar correr hasta que empieces a ver resultados, hasta que te sientas mejor, empieces a correr más rápido. Entonces ponte un límite, ponte un tiempo para probarlo y obligate a correr al menos 4 veces a la semana. El segundo tip es corre despacio, no quieras salir a correr rapidísimo y cansarte a la media cuadra. Tardate lo que tengas que tardar, corre lo que puedas y luego regresa a tu casa y ya. No necesitas ponerte metas loquísimas como correr 5 kilómetros la primera vez, lo que puedas correr está bien, en el tiempo que te tardes no suporta, eventualmente te crearás resistencia y podrás correr por más tiempo y más rápido. El tercer tip es cambia tu rutina. No te aburras, no corras siempre en el mismo lugar, no corras siempre de la misma manera. Corre con el perro, invita a una amiga, cambia de ruta, haz lo que tengas que hacer para que correr sea entretenido, divertido para ti. Lo que yo te recomiendo es cambiar tu lista de canciones, que eso generalmente te ayuda a no sentir que estás haciendo lo mismo todos los días, para que no te aburres. El cuarto tip es hacer fuerza en las piernas y el abdomen. Mientras más fuertes tengas las piernas, más fácil será para ti correr, así que piensa en ejercicios que te puedan ayudar a fortalecer tus piernas, como hacer sentadillas o correr en espacios inclinados. Mientras más músculo crees, entonces verás cómo es más divertido correr. Y el quinto tip que les voy a dar es para las chicas que quieren bajar de peso y es complementar. Si quieres bajar de peso y por eso estás empezando a correr, necesitas hacer algo más, alguna otra clase como yoga o pilates, o hacer un poco de pesas para tonificar tu cuerpo mientras estás haciendo cardio. La corrida es lo que te va a ayudar a bajar de peso, pero necesitas que tus músculos se pongan fuertes, así es que complementalo con algo más. Y estos son mis cinco tips para correr, para las chicas a las que no les gusta el deporte, espero que les sirvan, no se ve por vencida, realmente se puede. Hay mucha gente que te enamora de correr como algún mes después de empezar a hacerlo, no lo dejen de lado y verán cómo les va a dar muy buenos resultados. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes, les recomiendo el video de cinco tips para viajar si estás embarazada o cinco tips para que te crezca más el cabello y nos vemos en el próximo video.